Así que vamos a ver cuántos decimales de pi conserva en su memoria Pablo. Hace tiempo que no lo toco, ¿eh? Ahora veremos. Adelante. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 69, 50, 28, 84, 19, 71, 69, 39... No. Ahí ya me he ido. En mi casa o en clase me salen más. ¡Pero qué barbaridad! Tercera bomba, 600 euros, opciones.